El Volkswagen Polo es uno de los vehículos del segmento B más exitosos del planeta. Así lo avalan las más de 14 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Para que el éxito continúe, la marca alemana tira la casa por la ventana con la sexta generación que tenéis en pantalla. El Polo 2020 presume de ser el más deportivo, grande, conectado y personalizado de toda la historia. Gracias a su nueva plataforma, el nuevo Polo es más bajo, largo y amplio por dentro. Gana 8 centímetros de longitud y más de 9 de distancia entre ejes. Su estética se ha hecho más poderosa y deportiva gracias a sus voladizos cortos y a su frontal totalmente rediseñado que lo acercan cada vez más al Golf 8. De hecho, la parrilla y los faros delanteros, ahora con tecnología LED, son muy parecidos. De perfil, lo más destacable es una línea del techo más larga que se prolonga hasta convertirse en un alerón sobre el portón trasero. El Polo 2020 conserva uno de sus rasgos característicos, la banda lateral que discurre bajo las ventanillas. El pilar C gana inclinación y la trasera es más robusta debido al mayor volumen de los hombros. Los faros tienen forma trapezoidal y se extienden hacia el interior del portón. El nuevo difusor se integra sobre el parachoques. El interior del Polo 2020 es totalmente revolucionario ya que ofrece por primera vez instrumentos totalmente digitales. Las pantallas táctiles alcanzan las 8 pulgadas de tamaño. El coche es mucho más amplio y ofrece espacio para 5 ocupantes. El volumen del maletero pasa de 280 a 351 litros. Entre el equipamiento de asistencia a la conducción destacan novedades como el front assist con frenada de emergencia con monitoreo de peatones, el asistente de cambio de carril, la alerta de tráfico cruzado o el control de crucero adaptativo. Nuestro polo de test equipa la mecánica gasolina de un litro. Es el motor TSI más pequeño, un tres cilindros turboalimentado que entrega 95 caballos de potencia. Cuenta con un sistema de ahorro de combustible de arranque y parada, además de un modo de frenada regenerativo. Está asociado a un cambio manual de cinco relaciones. En líneas generales, es un motor bastante prestacional que permite acelerar de 0 a 100 en poco más de 10 segundos, alcanzando hasta 175 Nm de par. Para que os hagáis una idea de sus capacidades, con una velocidad máxima de 190 km hora, llega al nivel del primer Golf GTI. A pesar de la gran agilidad y elasticidad que ofrece su consumo de combustible, es bastante contenido ya que en nuestra prueba de conducción no ha superado los 5,5 litros a los 100. En cuanto al chasis, el nuevo polo ofrece un gran equilibrio entre agilidad y confort. La calidad de rodadura es extremadamente buena y se equipara con la de vehículos de segmentos superiores. Además, cuenta con un nivel bajo de ruidos y resulta muy ágil y fiable sobre el asfalto. El pequeño de Volkswagen, gracias a su nueva plataforma, permite desarrollar una conducción fácil, sin apuros, incluso responde a la perfección, exigiéndole un poquito más en curvas con cambios de peso y apoyos fuertes. El darado de suspensión está bien equilibrado, no sufre balanceos en curva y no resta confort a sus ocupantes. La dirección es muy precisa y directa, lo que resulta muy agradable en un manejo algo más deportivo.